Vamos a conversar ahora con Eduard, él es dirigente sindical de Alcaza, él es técnico mecánico allí. Eduard, ¿estás ahí? ¿Qué sabe? Bueno, agradecido con la oportunidad para expresar las molestias de los trabajadores de Alcaza. Es muy importante... ¿Por qué están molestos los trabajadores de Alcaza? Bueno, con el apagón que ocurrió el día jueves, la madrugada, se apaga la llama que le quedaba a la empresa CV de Alcaza. Pues ella contaba con una capacidad instalada en zeldas 2 y zeldas 3 de 396 zeldas. Y contaba solamente de esas 396 zeldas operativas, 14. Y con el apagón, que quedan nulas todas. ¿Ves? Entonces, eso genera una gran incertidumbre y a la vez molestia, porque los trabajadores hacían un gran esfuerzo por asistir, para mantener viva la esperanza allí, de que no les fueran a cerrar la empresa. ¿Ves? Aunado a esto, podemos expresar muy claramente que los trabajadores iban, a su área trabados sin transporte, por sus propios medios. Muchos de ellos tenían que caminar fácilmente un 500 metros para alcanzar un bus. O hasta más de 500 metros tenían que caminar para alcanzar el bus. Y un bus que tienen que hacer una cola enorme, enorme. O sea, imagínate todos los esfuerzos que hace un trabajador diariamente para acudir a planta. Y para llegar a no hacer nada, porque si la mayoría de las plantas no está operativa, y esta ya terminó de apagarse la última mecha que quedaba ahí, como señala. Ahora esa mecha que se apagó, esas celdas allá en Alcaza, eso no se puede volver a encender. ¿Cómo queda entonces la empresa generadora, procesadora de aluminio, luego de este cese en las celdas allá en Alcaza? Hay posibilidades de volver a instalar celdas, ¿verdad? O hacerle a una más que otra un rearranque. Pero es verdaderamente importante el servicio energético. Y hoy en día, con las fallas y los apagones que están ocurriendo, sería imposible, por lo menos, aplicar un rearranque. Y aplicando un rearranque, no le podías aplicar un rearranque a las 14 celdas. Lo más recomendable, dicho por técnicos de la empresa, se ve en Alcaza, que sería de empezar a incorporar celdas nuevas que hacer rearranques. Rearranque le sería mucho más costoso, porque incluso para el año 2009 en Alcaza se desinstaló celdas 1, ¿verdad? Que eran las celdas niagra, que en otros países esas celdas niagra todavía siguen activas y produciendo aluminio de alta calidad. Y para incorporar allí, en ese departamento, denominado en aquel entonces, el DAS 1, que hoy en día es conocido como la extrusora, que va a sacar perfiles. Pero un departamento que, desde su instalación, no logró la instalación al 100%, sino a un 70% de su instalación. Ok, fíjate. Para que las personas que están en sintonía acá en la isla de Margarita, han estado en Nueva Esparta del programa de Bajo la Lupa, tanto en la señal de Encuentro 88.7, como a través de la señal de Canal 11 de Unicable, tú le digas, y ellos te escuchen, a esta hora, en este momento, ¿qué se produce en Alcaza? Alcaza estaba produciendo aluminio en buto, en cilindro, planchones y paila. Era lo único que estaba produciendo. No llegaba a un 5% de su capacidad instalada. Ojo, ahí es importante destacar lo siguiente. Alcaza cuenta con otro departamento como Laminación, que se encarga de sacar bobina. Pero también tiene unos proyectos allí que no tienen más de 5 años trabajándose y no se termina de su instalación. Y cuando hacen una prueba, no hay garantía de que vaya a funcionar. En Laminación, se puede decir que tiene un laminador que es el que tiene más de 30 años de servicio y está operando. Y no opera todos los meses del año porque necesita un consumo de aceite. Y el aceite no se produce en el país. Es traído de afuera. Ajá, Eduardo. Fíjate una cosa. ¿En este momento hay luz allá en el Estado de Bolívar? En las empresas todavía sigue sin luz. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el apagón del jueves de la madrugada. El día jueves pasado de la madrugada. Desde la luna de la mañana sucedió el apagón que afectó tanto Alcaza como Benalú, Carbonorca. Todas las empresas básicas fueron afectadas. Incluso a Benalú se le fueron las 59 celdas que le quedaban. ¿Ven? Y en la ciudad hay luz en un promedio de 6 a 8 horas por sectores. Es decir, le colocan un sector 6 horas de luz y lo que se le cumplió las 6 horas se la quitan para enviársela a otro sector. Y así estamos. Ok, fíjate, queremos tocar también, porque acuérdate que estamos en radio y todo es muy dinámico, en la situación del contrato colectivo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, fue la semana pasada para allá y estaba tocando ese punto. A ver, ¿cómo está la situación del contrato colectivo en tu sector? Bueno, el contrato colectivo fue irrespetado desde septiembre del año pasado. Pues que contábamos con un contrato colectivo donde tenían un tabulador, un flujo de grama de cálculo. Viene la reconvención colectiva, la reconvención de la moneda, y a través de la reconvención de la moneda también fue allí y incumplimiento de la parte del gobierno nacional de ese entonces, ¿verdad? Que no respetó las convenciones colectivas, no solamente de Alcaja, porque, ojo, estamos hablando del contrato colectivo del sector aluminio, ¿ves? Donde está Carbonorca, Pausilum, Benalum, Cabelum, con decirte que el HSM, vivimos el año pasado para el mes de noviembre, un pencanse con un compañero de trabajo. Después de haber cumplido su jornada, se va a su casa y tuvo un infarto y no hubo una clínica que lo pudiera atender, no hubo una clínica que lo pudiera atender, porque la empresa no había pagado a ninguna de las clínicas y tardaron mucho en bajar la clave. Entonces, es una de las cosas... La situación del HSM que tienen ustedes allí y el tema de la contratación colectiva. Fíjate, para finalizar, queremos también tu posición en relación a la convocatoria a paro. Tú como dirigente sindical de Alcaja, que está realizando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, te voy a dar mi opinión como dirigente de la empresa y es la siguiente. Ya la empresa está parada. Ya la empresa, Alcaja, quedó parada. Bonsilú está parada desde hace un año. Camudorca trabajaba en menos de su capacidad instalada, un 20% estaría produciendo aproximadamente. Entonces, ya el paro, yo considero que está. Incluso aquí en esta región, los educadores están parados desde el mes de enero. Las escuelas básicas no están dando clases. ¿Desde enero no hay clases allá en el Estado de Bolívar? Exactamente. No hay clases. ¿Por qué? Porque los educadores están exigiendo un salario digno. ¿Ves? Y es lo mismo. O sea, ya el país está en un paro. Sencillamente. El país se encuentra hoy en día en un paro. Y un lado a este, con el problema eléctrico que está pasando, termina de parar el país. Eduardo Quesada, dirigente sindical de Alcaza, técnico de acá de esta industria. No sé si quieren aportar algo para finalizar. Al menos ahí te contato por el día de hoy. Bueno, primeramente, daré las gracias a ustedes porque, como los momentos estos son tan rápidos, empecé a expresar las situaciones de la empresa y no pude dar la gracia por la oportunidad que nos estaban dando porque a través de mí se logró hoy en día expresar los sentimientos de muchos compañeros de la empresa que están muy, muy mal, muy golpeados. No solamente ellos, porque también ellos son padres de familia y madres de familias que a través de ese trabajo que tienen, ¿verdad? Llevan el sustento de sus hogares. Y esas casas hoy en día se encuentran muy mal tratadas. No solamente, no solamente, sino psicológicamente. Porque todo esto que se está viviendo es una calamidad que no se merece el ciudadano común y corriente. No se lo merece el trabajador. Y es triste lo que está pasando en el país, pero considero que debemos mantenernos en pie de lucha. Pues al final del túnel comenzaremos a ver la luz porque creo que estamos cerca de que todos logremos vivir como se merece, con dignidad, con mucho amor, porque Venezuela se merece y sus ciudadanos se merecen que vivan felices y muy bien. Bueno, Edward Quesada, gracias por tu participación hoy acá y también al presidente, a ti como dirigente sindical de Alcanzas y al presidente de FETRA, Bolívar Víctor Moreno, para, bueno, darnos también información de lo que está pasando con las industrias básicas, los trabajadores y la posición que tienen ante la situación del país, y sobre todo con este tema del paro que también, aunque lo arropa en estos momentos, este tema de los apagones, pero también está en el tapete noticioso. Gracias.